Y en esta sección vamos a destacar otra noticia que ha sido importante, Oscar, amigos televidentes. ¿Cómo la prensa mexicana se ha deshecho en elogios para la cancha del Estadio Nacional José de la Paz Herrera? Un campo híbrido, el que van a encontrar los mexicanos. Están arreglando en perfectas condiciones el Estadio Renato Uclés. Habíamos de lo que es a la tribuna, etc. Pero el campo está sensacional, eso sí está en muy buen estado. Ya hablamos a escuchar al ingeniero que hizo todo este campo, el campo híbrido. El mismo que hizo el campo del Azteca, pero que no lo dejaron hacer de una manera correcta. Cuando se acuerdan con el Pío Herrera, la NFL, etc. Que fue un desastre y que lo tuvieron que cambiar. Bueno, pues es el mismo ingeniero, pero este ingeniero aquí sí lo dejaron trabajar. Allá no le dejaron cambiar los drenajes, etc. Y por eso fue un caos. Pero la verdad es que el campo está espectacular. El del Renato Uclés. Muy bien, muy bien. Todo lo que representa este escenario. El famoso Estadio Nacional. Que hace tantos y tantos años no juega la selección azteca por acá. Colenio Cubillo, que es el responsable del campo de aquí del Renato Uclés. Espectacular el campo, ¿eh? Sí, bueno, como le comentaba, es un campo nuevo. Se estrenó en el mes de mayo, lo estrenamos. Es un campo que en noviembre del año pasado se decidió cambiar totalmente. Es un campo híbrido con la tecnología de último momento. Con un césped de bermuda. Es un campo que se le cambió 90 centímetros de toda la estructura. Tiene drenajes nuevos, una base drenante nueva. Un nuevo sistema de riego. Y todo lo que es maquinaria y mantenimiento también que se ha actualizado en este estadio. Y en sí, en Honduras es el primer estadio que cambia la cancha. Que tiene un campo híbrido con las últimas tecnologías y las últimas tendencias. Ya no habrá pretexto del equipo mexicano que la cancha como en San Pedro. Que la cancha como en Trinidad de Tobago. Ya no tiene pretexto los mexicanos. Sí, no. De hecho, aquí estamos trabajando con todos los parámetros FIFA. Mantenemos siempre lo que es la dureza del terreno de juego. El rodamiento del balón. La altura del terreno de juego. Ya como dice usted, aquello de que si se dejaba el césped más alto, más bajo. Ya eso no. Hoy día es un tema de los 11 jugadores. Nosotros nos dedicamos a que el terreno de juego esté en óptimas condiciones. Y cuando pite el árbitro ya sea una cuestión de los 11 jugadores en el terreno de juego. Gracias. Pura vida. La Paz Herrera. Normalmente en Centroamérica, por lo menos todos los mexicanos dicen. Dicen el hecho de que la selección mexicana cuando viene a jugar a Centroamérica va a jugar en malas condiciones, ambiente hostil, climas extremos. Pero este video lo colgaban varios prensas mexicanas que andan en la cobertura, que es muchísima. Ya te pudiste dar cuenta hoy. Hoy le estuvieron haciendo unos retoques. Yo también pasé por el Estadio Nacional gracias a la gente de la administración que nos atendieron súper bien. Le estaban haciendo algunos retocas. Se lo terminan de pulir, pero la prensa mexicana es sorprendida. Dicen que es una mesa de billar. Sí, es que lo que pasa es que cuando venían a jugar al Olimpico también, o sea, tal vez el césped estaba bien, pero estaba alto. Habían otras condiciones que eran las climáticas que también hacían mucho calor. Entonces yo creo que estas son condiciones completamente diferentes. El césped, pues obviamente está de primer nivel y yo creo que nos va a permitir ver un buen espectáculo y lo decíamos en el en vivo de hoy, que nos va a dar la oportunidad de medirnos futbolísticamente frente a México sin condiciones extra, digamos. O sea, netamente futbolístico vamos a ver si podemos superarle a México en una cancha como la del Nacional, en donde se presta para ver un buen espectáculo futbolístico. Sí, yo digo, si caes jugando al fútbol, está bien, porque es parte, mira, es parte uno del resultado, porque en un partido puedes ganar, empatar o perder. Y cuando te enfrentas al favorito de la región, porque estamos hablando que no vas a Costa Rica, y no estoy menospreciando ni creyendo que Honduras tiene un nivel mayor, pero no vas a Costa Rica. Entonces, cuando te vas a enfrentar a México o Estados Unidos, normalmente ellos son los grandes favoritos. Sí, totalmente, o sea, siempre van a ser los favoritos, pero la idea es poderles competir, o sea, no volver a hacer el papel que hicimos, por ejemplo, en Copa Oro, porque ahí, a mí, a mí parece que no es aceptable. No, yo, mira, yo estaba en el estadio, recuerdo ese papel, yo me quería ir, yo me quería salir del estadio, pero bueno, no podía, tenés que ser profesional hasta el final. Y le tocó, le tocó a la selección de Honduras, le tocó poder quizás pasar ese trago amargo y ahora darle la vuelta a la página. A mí me parece que es un proceso serio. Y yo creo que va a ser una cara totalmente diferente la que va a presentar Honduras a lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Yo creo que lo principal es solidez defensiva y a partir de ahí tratar de quitar el balón a México, tratar de que no puedan conectar sus circuitos. Esta selección de México es muy dinámica, es mucho más reconocible a la, digamos, por ejemplo, la México que quedó eliminada contra Estados Unidos en Nations League. Entonces, creo yo que por ahí pasa el éxito tal vez de Honduras de tratar de ir a presionarlo, de ser intensos en la marca para que ellos no puedan tratar la pelota como ellos normalmente la tratan, que la tratan con mucha agilidad, son muy veloces, las transiciones de defensa-ataques son muy rápidas. Entonces, tratar de evitar eso lo mayor posible y a partir de ahí, pues, conseguir un resultado positivo, que es lo más importante porque sabemos de que la clave de esta llave pasa por el resultado en el chelatuplés. De acuerdo, de acuerdo. El no recibir gol de local porque esto vale doble, aunque con el poderío ofensivo que trae México, de verdad, es complicado. Se preguntaba a la prensa mexicana dónde va a poner Jimmy Lozano a Quiñones. Si realmente Quiñones se adapta al sistema o estilo modelo de Lozano para enfrentar a Honduras. Hay una presión, dicen, el hecho de que pueda ser considerado, si va a ser tomado en cuenta como titular o no. Son de los elementos que quizás le generan un poco de presión a Lozano. No diferente la presión que me parece hoy tiene de Honduras, que llega no como víctima, pero no como la favorita, al menos en este partido siendo de local. Yo escuché mucho las críticas que le hicieron a Jimmy Lozano porque aparentemente en una declaración anterior él había dicho que en igualdad de condiciones él prefería al nacido en México que a un naturalizado. Entonces le han cuestionado mucho ese llamado de Quiñones, ¿no? Porque algunos dicen que no representa una ventaja deportiva o competitiva tener a Quiñones en la selección. Entonces, ¿por qué lo llama si es naturalizado? Pero bueno, creo que es un jugador talentoso igual que le puede sumar al ataque de México y que igual hay que tener mucho cuidado porque ya Olimpia lo sufrió en su momento. En cuartos de final de la National League, cuatro selecciones de manera directa clasifican a Copa América 2024, un premio importante. También clasifican al Final Four de la Liga de Naciones, pero bueno, creo que el primero es más importante, ¿no? No quiero menos apreciar el título de lo que es esta Liga de Naciones. Cuatro partidos el jueves, inicia decía esta actividad, por supuesto nosotros tendremos mañana todos los detalles con el Estados Unidos Trinidad y Tobago. El equipo de Greenville Heart buscará de local iniciar con pie derecho, luego Costa Rica recibiendo a la selección de Panamá, juego que será a las nueve de la noche. Vaya que este es un duelo caliente entre ambas selecciones, ¿no? Esto para el jueves. Sí, y aparte de eso, el estreno de Alfaro y la vuelta de la selección de Costa Rica al Ricardo Zapriza, ¿no? Sí, porque va a ser en la cueva, sí. Justamente cambian el Estadio Nacional. Dicen que el momento no es bueno para los chicos, entonces no llenarían el Estadio Nacional, imagínate, de Costa Rica. Y por eso van a la cueva al Ricardo Zapriza porque es un estadio más chiquitito. Gracias. 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 Gracias.